Hoy es un día muy especial, un día donde confluyen muchas emociones. Desde hoy que nos levantamos han confluido muchas emociones, distintas emociones, y pensaba, ¿cuál es la primera? Gratitud. Gratitud hacia la Fundación Pelufo Higgins. Gratitud al directorio de ACE, representado hoy por su presidente, doctor Leonardo Cipriani, que hace tres años nos apoyaron en este sueño y comenzamos un camino juntos. Alejandro, Jorge, Fede, conocimos personas maravillosas. Y la Fundación Pelufo Higgins hace 35 años que está comprometida, comprometida con apoyar a las pacientes oncológicas. Y hace tres años recibimos esa llamada y nos dijeron, ¿qué necesitan? Qué solidaridad, ¿no? Y en este trayecto de tres años, como dije, conocimos gente fantástica, hemos pasado por tantas parrillas solidarias, corre caminatas. Y llegó el día, llegó el día de festejo, llegó el día en el que, podemos decir, inauguramos un nuevo y renovado hospital de día del servicio de oncología. Hospital de día que recibe a las pacientes usuarias de ACE de todo el territorio nacional, porque está en el Hospital de la Mujer, que es centro de referencia para la Administración de Salud del Estado. Cuando nosotros comenzamos esta gestión, nos encontramos con un hospital de día que, como dije en alguna oportunidad, no nos parecía digno para el tratamiento de ningún ciudadano del Uruguay. Porque nosotros estamos convencidos que los usuarios de ACE merecen lo mismo que cualquier otro ciudadano del país. Y para eso estamos acá trabajando. Y para eso iniciamos esta gestión y nos comprometemos a seguir trabajando. Este hospital de día que recibe, como dije, a las usuarias de todo el territorio nacional, hoy renovado, va a darnos la oportunidad no solo de continuar trabajando con este maravilloso equipo de profesionales que tenemos, sino de aumentar la cantidad de tratamientos oncológicos que realizamos y también aumentar el tiempo de los tratamientos. O sea, vamos a duplicar hacia la tarde los tratamientos. Y estas instalaciones que hoy van a conocer, que realmente, como dije, son comparables a cualquier otro prestador uruguayo privado, pero también a cualquier prestador del mundo, ya lo van a ver. Una instalación pensada para recibir a este tipo de pacientes. Como decía el otro día el subsecretario de Salud Pública cuando un paciente llega al hospital. Llega al hospital con miedos, inseguridad, con muchas preguntas. Y sobre todo los pacientes oncológicos, ¿verdad? Que vienen con tanta incertidumbre, atravesando una enfermedad muy compleja. Qué importante que es recibirlos en un ambiente como este, pensado para ellas. Confort, calidez, calidad, un ambiente acogedor que completa el servicio brindado por nuestros funcionarios de excelencia que brindan tanta calidez, además a estas pacientes. Que forma todo esto parte de la curación del cuerpo. Porque no es solo la medicación, sino también todo esto otro que los rodea. Bueno, realmente para la Fundación es de los días más lindos que pueda haber. Porque es cuando uno, en cierta manera, culmina una etapa que, como decía ella, hace más de tres años que estamos remando en esto. Y cuando uno se pone esto al hombro, lo que quiere lograr, lo logra. Y eso es para todos los ámbitos de la vida. Hemos pasado buenas y malas. Y tuvimos la suerte de conseguir un grupo de arquitectos que están por aquí atrás. Este Ferber con sus ayudantes. Que lo hicieron muy sencillo. Lo hicieron muy sencillo también con los arquitectos de acá. Fue juntar todas las ideas. Fue juntar las ideas que tenían los médicos, qué querían realmente. Porque, como decíamos, tenemos un tiro para estas cosas. Y tenemos que aprovecharlo al máximo. No podemos dejar para más adelante ver. No, había que hacerlo todo del vamos y bien. Hoy, tuvimos idas, vueltas, decisiones, cambios. Pero bueno, se hicieron todos como querían ellos. Y creo que tal cual, como decía Rizel. Nos van a envidiar de todos lados. Está muy lindo realmente. Y los invito a que después a que lo vean. Como fundación, 35 años remando. Y 35 años peleando para que sea equitativo para todo el mundo la lucha contra el cáncer. Porque todos lo merecemos. Tengamos o no tengamos los derechos, lo tenemos siempre. Y acá creo que hoy se demostró que sí se puede hacer. Y que juntando una fundación como la Pilufo, con tantos años, con una dirección que le puso todo el corazón del mundo, sí se puede lograr. Y me encantó hoy hablar con los funcionarios. Que yo los vi cuando empezamos la obra, antes de la obra. Y lo veo ahora. Y la sonrisa, la verdad. Y quiero dar un aplauso para ellos porque esto es para ellos. Y la otra idea era tener más pacientes al mismo tiempo. Y eso nos obliga como fundación a crecer. Prepárense, arquitectos, porque tenemos que agrandar la campana. Ya sé que me van a decir de todo, pero hay que crecer. Hoy por hoy, las instalaciones permiten hacer las cosas más lindas, más cómodas. Va a ser mucho mejor para los pacientes, pero también nos va a permitir hacer más horas, como decía Rizel, para tener más pacientes. Y eso evidentemente, para los que saben lo que es la fundación, cada vez vienen más pacientes del interior, que en realidad son los que nos necesitan. Y es nuestra tarea darles todo en la campana. Los que no conocen la campana, los invito a conocerlo. Porque ahí les damos todo. Desde el momento que salen de sus lugares a hacer el tratamiento, como dicen ellos, llegan acá desesperados. Bueno, los que conocen la campana saben que ahí les hacemos todos los mismos necesarios para que tengan todo. Y después, si todavía vienen a hacer el tratamiento en un lugar como están ahora, realmente se les va a hacer mucho más sencillo. Ese cariño que le damos todos los días, porque la campana está todos los días, esa cocina. Haciendo un poco de memoria, Rizel entró a trabajar con nosotros como directora del equipo de gestión del Hospital de la Mujer en diciembre del 2020. Ya en enero del 2021, Rizel estaba con toda una serie de ideas enormes. Y en la cual estaba, como punto primordial, el restaurar, el tener el Hospital de Día, por lo que significa. Y es así que en febrero del 2021, Rizel se pone en contacto con la Fundación. En realidad la Fundación vino a ponerse a las órdenes de todo lo que precisaba la dirección. Y Rizel, como buena gestora, empieza a tratar de buscar los fondos y para no decir manguear, que queda feo, a la Fundación para que nos ayude a restaurar y llevar adelante este proyecto que es el del Hospital de Día. Nosotros no es que siempre estemos pidiendo recursos para hacer las cosas. HACE es una institución muy grande. Tenemos 900 puntos de atención y que tenemos que empezar a trabajar y empezar a dar prioridades en distintos lugares por las grandes necesidades. Sin equivocarme, llevamos arriba de 140 horas para poder dignificar la atención de los pacientes. Y bueno, a que sí que nosotros íbamos a trabajar obviamente sobre esta necesidad porque es más que importante, pero qué bueno cuando la Fundación Pelufo Higgins viene a ponerse a las órdenes y empieza a trabajar con esa capacidad de organizar y con esa capacidad de juntar a las empresas y agradecerle a todas las empresas por apoyarnos en esto que va a repercutir en la salud y en la recuperación y en el bienestar de muchas mujeres. Pacientas nuestras de ACE, algunas también pacientes de otros sistemas, puede ser del policial, alguna del militar, que también venga a hacer algún tratamiento aquí. Pero lo más importante, este hospital que aumenta su capacidad de atención, o sea que vamos a poder tener más pacientes y este hospital que va a dar un lugar de mucha dignidad a quienes son mamás, a quienes son abuelas, a quienes son esposas, a quienes son hijas. Y acá tenemos que agradecer no solo uno como presidente de ACE, sino que como uruguayo, por la cantidad de compatriotas nuestras que se van a atender y como esposo, como padre, como hijo, como nieto, de a quien se van a atender. Porque uno puede ver hoy, podemos hoy sentarnos a hablar de que el cáncer es la segunda causa de mortalidad, cómo impacta el cáncer de mama en la mujer, dar números, que son siempre porcentajes, pero cuando nos toca es el 100%. Y a la persona que le toca es el 100%. Y un concepto que hoy lo marcó Rissell, no puede haber una salud diferenciada para quién la puede pagar y quién no la puede pagar. Sobre todo, acá hay un aspecto cuando yo digo esto, que en este hospital y en este servicio, aquí en nombre de Isabela todo el equipo, el equipo de profesionales que tienen en este hospital, sin duda debe ser de los mejores que tenemos a nivel del país y son referentes a nivel del país. Ya son un orgullo. El equipo de enfermeros que hoy me encontré allí en el fondo y estuvimos hablando de cómo vienen atendiendo a nuestros pacientes, dan todo y son de excelente calidad. Ni duda que también a los auxiliares de servicio. Pero tenemos que mejorarle en ese concepto de que estén confortables. Y nuestras usuarias se merecen tener un hace digno. El país se merece tener un hace digno y en eso nosotros estamos trabajando. Hoy bien dijo Rissell, es un día de gratitud, es un día de dar muchas gracias. Y gracias desde todos esos puntos de vista que di. Y en nombre del directorio también darle gracias a todo el equipo de gestión que lleva adelante este hospital, desde la dirección general, la dirección del hospital de la mujer, el hospital pediátrico, de todos los funcionarios que trabajan en él, que son los que logran que este hospital tenga el nivel de excelencia que tienen que tener y de todas las fundaciones que atienden. Me encanta cuando uno viene y uno ve todas las fundaciones que tiene este hospital, 14 si no me equivoco, y cada una apoyando y siempre tratando de dar más. Lo que me gusta es la gente, lo repetí el otro día cuando con la Fundación Corazoncito inaugurábamos en la sala de espera de cardiología, que acá preocupado está lleno. Y preocupados con hace más todavía, porque te llaman y todos preocupados, y piden informes y hacen cosas, pero ocupados en la atención y que sepan son pocos. Y acá cuando nos encontramos son todos ocupados. Ocupados y siempre tratando de buscar esa solución. Quiero agradecerle también a todo el equipo del Mides que hoy nos acompaña, el equipo de mujeres, al alcalde que siempre está presente, Teledil, que está el senador que hoy viene también varias veces ya apoyándonos por el hospital. Darle gracias a todos. Y dar otra buena noticia para lo que es la oncología. Ya tenemos pronto el acelerador lineal de este hospital, el cual hoy tuve una última otra reunión en contacto con la unidad reguladora de energía atómica. Lo vamos a tener ya colocando un mínimo detalle que hoy me dijeron que queda pronto. Lo vamos a tener para estar inaugurando en breve. O sea que ese acelerador lineal que fue adquirido en el 2018, que lo pudimos poner en funcionamiento ahora, hubo que realizar muchísima obra, va a estar para brindar una calidad de primera a todos los que se necesiten y radial con él. Gracias a todo el equipo. La verdad que nos tienen bien acostumbrados en ACE y en el Pereira de Rosel. Nos tienen bien acostumbrados porque la semana pasada estuvimos con la Fundación Corazoncitos inaugurando la sala de espera. Hoy, con la Pelufo, inaugurando esta gran obra de la remodelación del Hospital del Día. Y así hemos venido durante estos años, semana tras semana, mes tras mes, a ser testigos de los avances. A ser testigos de las mejoras que no son para nosotros. No son para los que hoy estamos circunstancialmente en el Ministerio de Salud Pública, en ACE o en distintos lugares. Son para la gente. Son para los usuarios. Son para las usuarias y son para los trabajadores. Y son avances y son mejoras que van a quedar. Inauguramos o no inauguramos. Dimos como la obra en la caminería, mamógrafos, salas de espera, equipos de tecnología. Hemos ido avanzando a lo largo de estos años. Que nos tiene que enorgullecer porque va a ser un avance en atención. En cáncer, si hay algo que hemos aprendido del equipo de PRONACAN, del equipo de la lucha contra el cáncer, de ACE, que hay que trabajar en prevención, hay que trabajar en diagnóstico y hay que trabajar en tratamiento. Se han incorporado medicamentos al Fondo Nacional de Recursos, se han incorporado tratamientos, se han incorporado diversas cuestiones que hacen a la mejora, como el implante mamario, que era tan necesario para que todas las mujeres pudieran tener ese significado y poder reconocerse frente al espejo después de haber transitado ese camino tan doloroso, pero con resultados positivos. Yo quiero reconocer también a las organizaciones, a las fundaciones que trabajan en cáncer. El Hilo Rosa, Dame tu Mano, en definitiva, de todas las organizaciones que acompañan. Porque, como la Pelufo, que también trabaja de manera voluntaria, y acá el reconocimiento a los voluntarios, que dan su tiempo, dan su talento, dan sus recursos, a cambio de la mejora en la calidad de atención, a cambio de mejora del paciente. Y creo que esos son los mejores ejemplos que tiene nuestro país. El trabajo en conjunto. Las empresas, que no solo como unidad productiva, dan renta y devienen en una fuente laboral y de crecimiento para nuestro país, sino que colaboran solidariamente con este tipo de tarea. Así que, desde el Ministerio, quiero excusar a la Ministra Karina Rando, que hoy no pudo estar presente, pero dejó un saludo bien grande. Nos congratulamos con estas mejoras. Vamos a acompañar las siguientes. Gracias. 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 Gracias.